Hola, mi nombre es Jimena Corcuera y yo vengo a compartirles un poquito cuál fue mi experiencia con las prácticas. Yo realmente salí de la carrera y decidí, yo tenía mucha inquietud de hacer algo en el exterior y realmente las prácticas con web fueron mi primera oportunidad. De poder conectarme con un mundo diferente y poder ampliar un poco lo que yo creía de la visión de la industria que yo tenía, que yo únicamente tenía la que era en mi país. Y primero hice prácticas en Agata Ruiz de la Prada, hice tres meses me parece, hice tres meses allí. La verdad que fueron tres meses súper valiosos en todo sentido. Creo que crecí mucho y aprendí muchas cosas porque realmente a través de web tuve la oportunidad no únicamente de hacer las prácticas sino de también estar en backstage en el Mercedes Best Fashion Week de Madrid, en el MF Show o en otros eventos que web organizaba o que tenía presencia y nos invitaba a nosotros como parte de las prácticas que estábamos realizando con ellos. También una serie de cursos que pude hacer con ellos. Entonces realmente fue una experiencia muy completa. Creo que las prácticas, las primeras prácticas con Agata me sirvieron para ir agarrando herramientas, ir complementando esa visión que yo tenía de la industria, de quién era yo, de lo que yo quería hacer, de mi propuesta, cómo ir definiendo todo e ir agarrando más herramientas. Después hice un año casi, cerca de un año con web, haciendo prácticas dentro de web. Y creo que fue una de las mejores experiencias y decisiones y oportunidades que me pudieron haber pasado. Creo que con web crecí tanto como profesional como persona. Viví una serie de retos, de oportunidades. Realmente Gisela, que era mi jefa en ese momento, se encargó de enseñarme muchas cosas que siempre creo yo que me van a ser útiles y que han sido de gran ayuda para seguir escalando. Y como esos primeros acercamientos y esas primeras herramientas que me fueron totalmente, que ahora yo creo que me son indispensables. Y realmente creo que justo entre las prácticas de Agata y las que pude hacer con web, me ayudaron muchísimo a complementarme y a ampliarme en mis capacidades, en la visión que yo tenía tanto del diseño como de lo que yo quería hacer. Y creo que todas las herramientas y los aprendizajes que pude tener, inclusive esa parte como de la visión de vivir en otro país, de abrirte otra cultura, de ver cómo funciona tu misma industria en otro país, de tener acceso a esta parte de poder ir a ferias, de poder ir a viajes, de poder ir a cosas que son de low cost en este continente, en Europa. Y creo que todo realmente fue una...